¡Ay, vea para todos la Silvia! ¡Silvia, Silvia, 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 Silvia! ¡Palmas! 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 Silvia, dame tu cariño, dame tu beso, dame tu amor Silvia, yo me pasaría toda la vida junto con vos Silvia, qué bonito fue el momento aquel que te conocí Yo me enamoré el vecino aquel que yo te robé Yo me enamoré el vecino aquel que yo te robé Y con el tiempo que ha transcurrido Viste qué lindo fue nuestro amor Y con el tiempo que ha transcurrido Viste qué lindo fue nuestro amor ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, saco yo un vueltecito! ¡El sumampeño! ¡Soltero! ¡El soltero, el sumampeño! Silvia, dame tu cariño, dame tu beso, dame tu amor Silvia, yo me pasaría toda la vida junto con vos Silvia, qué bonito fue el momento aquel que te conocí Yo me enamoré del vecino aquel que yo te robé Yo me enamoré del vecino aquel que yo te robé Y con el tiempo que te ha transcurrido Viste qué lindo fue nuestro amor Y con el tiempo que te ha transcurrido Viste qué lindo fue nuestro amor Viste qué lindo fue nuestro amor Viste qué lindo fue nuestro amor Ahí llegamos, ahora sí vamos a hacer